Se la sabe Se la sabe, bueno Vamos pa' irme a tratar, por favor Se la sabe Se la sabe Se la sabe Se la sabe Por lo que me habías hecho Aunque me bailé Te prometo ¡Suscríbete! 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 Es parte de tu emoción Y tú eres mi amor 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!